Final alternativo y más detalles ocultos de Doctor Strange y el multiverso de la locura De eso y más estaremos hablando en este video Como sabrán ya está esta cinta en la plataforma de Disney Plus Y ahí está la versión con audio descriptivo Que nos revela unos cuantos datos curiosos Además de que Sam Raimi y Michael Waldron también han estado revelando algunos datos muy interesantes Como por ejemplo de quien es la estatua que está en la base de los Illuminati Después que la vi intenté reconocer quien era Y seguro tú también Pero si buscabas en los personajes de Marvel no la encontrarías Ya que esta estatua es de Sheena, la princesa guerrera Esto confirmado por el mismísimo Sam Raimi Y te preguntarás ¿Qué tiene que hacer ella ahí? Pues la realidad es que nada Es solo un pequeño guiño de Sam Raimi Ya que él fue el productor de esta serie de TV Pero esto nos hace pensar que en ese universo Sheena fue una vengadora o alguien muy importante para los Illuminati Seguro esto quedará solo como un guiño Y nunca más se volverá a mencionar Otro detalle que se nos escapó a muchos Es que en el templo donde va la Bruja Escarlata Y se ve una escultura de ella en el fondo Al costado tenemos las esculturas de los hijos de Wanda A Billy y a Tommy Seguro muchos si lo notaron Pero ahora está confirmado que si son ellos También se nos revela de que universo es Defender Strange Y él es del universo 617 Aparentemente esto no oculta nada Pero en los cómics también existe este universo Recordemos que en los cómics el universo principal es el 616 Y ahora llamaron al universo principal del UCM con ese número Pero bueno En los cómics el universo 617 es muy similar al 616 Solo cambia por ciertas cosas Como que en ese universo no muere Gwen Stacy Ya que Spider-Wen del universo 65 O sea la Spider-Wen que todos conocemos Se encuentra con la Gwen de ese universo Evitando que esta muera Y en cierto punto de su vida Logra unirse con el simbionte Venom Convirtiéndose en Spider-Woman ¿Será que esta es una pista de futuros proyectos que tiene Marvel? ¿O solo es una coincidencia? Deja tu opinión en los comentarios Otro dato es que cuando Strange va a buscar el libro de Vishanti Pero Wanda lo destruye Todos pensamos que el libro no ayudó a Strange Pero no fue así Ya que si lo ayudó Sam Raimi dijo que el libro de Vishanti le otorga a su portador Lo que necesita para vencer a sus enemigos Y antes de ser destruido podemos ver una página donde está una estrella Lo que le indica a Strange que la única manera de detener a Wanda Era por medio de America Chavez Y al final así fue Así que el libro si le ayudó a Strange También se confirmó que si había una escena de Defender Wong Algo que se había filtrado por medio de unos juguetes Pero al final no llegó a quedarse en el filme Otro detalle de Wong es que Sara iba a ser su novia Si no sabes quién es Sara Ella es la que destruye al Darkhold mientras Wanda está controlando a la Wanda del universo 838 O sea la Wanda de los Illuminati Se confirmó que había escenas donde Sara y Wong interactuaban Y era claro que tenían una relación amorosa Seguro la muerte de ella a manos de Wanda Tendría un impacto más grande en Wong y en el público Si hubiéramos visto esas escenas También esto explica el por qué tiene un Funko Y era por qué sería más importante para el Hechicero Supremo Y el dato que seguro estabas esperando Y es el final alternativo de la película Y esto fue compartido por Michael Waldron Y él dijo que en un inicio el final sería muy parecido al que vimos Veríamos a Doctor Strange saliendo a caminar Pero en este momento la escena cambiaría al universo que está colapsando Al universo que tuvo una incursión Y ahí veríamos al Strange que todos conocemos La escena cambia de nuevo al Strange que salió a caminar Y veríamos cómo le sale su tercer ojo Y sería muy fácil entender que nuestro Strange se quedó en ese universo El que estaba colapsando Y el Strange siniestro escapó con Christine Palmer y America Chavez La realidad es que esta pequeña escena cambiaría muchas cosas para el futuro de Doctor Strange Aunque no sería gran problema Digo, solo sería cuestión de que Wong se dé cuenta de lo que pasó Decirle a America que regrese a este universo por Strange Y enfrentar al Strange siniestro Pero solo quedó como un final alternativo Aunque debo admitir que eso hubiera sido más impactante Que ver cómo le sale el tercer ojo al Strange que todos conocemos Pero déjame saber en los comentarios qué final te hubiera gustado más El que vemos en la película o el final donde se cambian los Strange de universo Saludos a Elías Gómez Ángel Gael Antonio Rincón Eduardo Severiano Y a Eduardo Cruz Si tú también quieres un saludo déjalo aquí abajo en los comentarios Hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Recuerda que yo soy Daniel Morantes Y esto es El Círculo Gitz El Círculo Gitz